Hola amigos de YouTube, hoy estamos siguiendo un nuevo video y hoy les voy a enseñar a cómo ir al subterráneo de GTA V Es muy sencillo y hoy les voy a enseñar cómo se hace Lo primero que tienen que hacer es abrir el mapa Luego tocan la X, una vez que tengan abierto el mapa Le hacen zoom y tienen que buscar este trianulo Este lugar que tiene forma de trianulo, acá lo ven Y lo marcan, luego ya se pueden ir del mapa Y ahora se tienen que subir a un auto, el que más les guste Yo me dejé acá preparado un auto para no tener que buscar uno y meterle relleno al video Se sube en el auto Y ahora solo siguen el camino violeta que les marca el mapa Eso es medio obvio, ya lo deberían saber, pero bueno, por la duda yo claro Una vez que ya llegaron al lugar que habían marcado Tienen que buscar este edificio, el que dice Didier Sachs Se bajan del auto Se dirigen hacia ese edificio Y justo enfrente del edificio van a ver una boca de subterráneo Que es esta Y bueno, listo, ya llegaron Se pueden meter y hacer lo que ustedes quieran Lo que se les dé la gana Eso es decisión de ustedes Y bueno, listo, ya está Espero que les haya gustado el video Si les gustó recuerden dejen su like, suscríbanse y activen la campanita Nos vemos en el próximo video Adiós